Buenos días que tal, nueva misión, hoy vamos a hacer, esto ya lo hice, vamos a hacer destrucción diaria, destruidos transformadores industriales, esto es muy fácil, pero muy fácil, vamos super hiper mega regalado, simplemente hay que venir a una misión que sea el parque industrial, la que sea suele haber transformadores en todas, y como además son solo dos, es super fácil, yo por ejemplo me voy a ir a esto porque es parque industrial y bosque operagos es fácil, y es dispositivo atlas que es más rápido que recuperar los datos, y que es más fácil, más rápido que recuperar los datos, así que voy a hacer en esta, en completar porque me quedo en misión y me quedo desde acá, voy a entrar en la misión y ya les enseño, bueno, ya estamos dentro de la misión, misiones diarias, esto, la puedo anclar desde aquí, si, la voy a anclar, y nada, muy fácil, voy a agarrar un poquito de altura como siempre, para ver todo el mapa primero, y me va a tocar la suerte de que no va a haber ninguno, super fácil de verdad, pero mira que hay uno, y a ver otro, voy a ir a destruir esto, voy a buscar, o sea, muy mala suerte que te pase lo que me acaba de pasar a mí, en caso de que no haya, no te recomiendo hacer la misión, y hacer otra, porque es que te sales, entras a otra y miras si hay más, sabes, siempre busco hacer los dos transformadores en una sola misión, y nada, eso es todo, ahora al final, lo único que hay que hacer es colocar el atlas, defenderlo, y que al final nos dan los pavos, ahora les muestro cuando me han dado la recompensa, vemos aquí misiones, listo está al 100%, son 80 pagos gratis.